Vamos con noticias internacionales porque el golfista Tiger Woods se sometió a una larga cirugía tras sufrir un grave accidente automovilístico que lo dejó con múltiples fracturas en sus piernas. El parte médico del deportista señala que fue operado de urgencia tras varias lesiones ortopédicas importantes en la parte inferior de su pierna derecha y el tobillo. También sufrió fracturas expuestas en las partes altas y bajas de la tibia y el peroné que fueron estabilizadas después de insertar una barra metálica en la zona. Y otras lesiones en los huesos fueron estabilizadas con tornillos. Sus familiares reconocieron que tuvo una cirugía exitosa y que su recuperación es esperanzadora. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, también conocida como la FDA, respaldó la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Este fármaco considera una sola dosis de aplicación y mostró una eficacia del 85% en los casos moderados a graves de la enfermedad. Además, señala ser eficaz frente a la variante sudafricana y brasileña del COVID-19. La Contraloría General de Venezuela inhabilitó por 15 años al líder opositor Juan Guaidó para ejercer cargos públicos. La decisión del ente regulador se debió a que Guaidó se negó a presentar una declaración jurada de patrimonio. Y la Contraloría también inhabilitó a otros 27 colaboradores del opositor por negarse a lo mismo después de dejar sus funciones como legisladores. Juan Guaidó ya había sido inhabilitado hace dos años de sus funciones por supuestamente ocultar esos mismos datos de su patrimonio y por denuncias de haber recibido dinero sin declararlo. La Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos de COVID-19 en el mundo en la última semana cayó en un 11%. Esta es la sexta semana consecutiva de contagios a la baja y en cuanto a las muertes bajaron un 20% en comparación con el registro de hace siete días. Ítem de víctimas fatales que sumó su tercera semana de cifras en descenso. Y esta desaceleración en los números de la pandemia coincide con el incremento de las personas vacunadas en el mundo, en especial en Estados Unidos y en Europa. La justicia argentina sentenció este miércoles a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas en una causa conocida como la Ruta del Dinero K. Así lo decretó el Tribunal Oral Federal poniendo de esta forma punto final a un juicio que arrancó hace más de dos años y que sentó en el banquillo de los acusados a Lázaro Báez que estaba detenido desde 2016 y a más de una veintena de personas de su entorno, entre ellos sus cuatro hijos. Y en la sentencia los magistrados a cargo del tribunal establecieron por mayoría penas de 12 años de cárcel para Lázaro Báez por el delito de lavado de activos agravados, así como otros nueve para su hijo Martín en carácter de coautor.